Que lo que mi gente de Youtube, en esta ocasión les traigo una nueva teoría, empecemos Y bueno en esta ocasión les traigo el segundo Speed Painting Teoría del canal Y como no después del gran éxito que fue el Luffy Hero 5, Despertar de la Cuba Nomi En esta ocasión estaremos hablando de Nami y su máximo power up O como yo la llamo, Nami la diosa del clima Y por lo que quizás estén mirando ya la imagen, no Nami no se comió la fruta de Enel, esta teoría va por otro lado Ya por empezar tengo que decirles que esta teoría no es tanto explicativa como el Luffy Hero 5 Que tú mirabas la imagen y ya más o menos tenías una idea de lo que estaba haciendo Luffy De los ataques, no, en esta imagen tú estás viendo a una Nami con rayos saliéndole Y tú estás creyendo que se comió la fruta de Enel Y no es así, porque esta teoría sufrió digamos mucho cambio La idea inicial era una idea completamente WTF Una idea random que yo simplemente quería ver a Nami dibujada bonita Con curvas y truenos Pero luego fue formulándose esta teoría en mi cabeza y quise compartirla con ustedes Y vamos a empezar sin más preámbulos Para darle estos poderes, estas habilidades a Nami Tenemos que dirigirnos directo a donde los Minks Que son estos portadores de esta especie de electricidad estática Que no se sabe de dónde la fabrican Yo a un principio pensé que podría ser por el pelaje, no sé Pero no todos los Minks deben tener pelo Así que debe ser algo que está en su ADN Y para darle estos poderes a Nami, esta habilidad Necesitaremos la ayuda del Dr. Tony Tony Chopper, como no Que Chopper extrajo muchísimas muestras de ADN Para crear una vacuna que lo ayude a quitarle el veneno de los Minks O sea, si los Minks tienen algo electrificante en su sangre Chopper tiene muchísimas muestras para crearle, digamos, esta habilidad a Nami Que voy a ir explicando porque no me van a decir Ay, ustedes van a creer que yo estoy diciendo que Nami se va a ir de la sangre Y ya no, no La teoría va por otro lado Yo creo que Chopper Y con la misma ayuda de Cesar No sé, en algún momento, no sé O hasta del mismo Frankie Pudo tener el chance De recrear Algún tipo de poción, de fórmula Que electrifique a Nami Por decirlo así Lo que yo quiero que ustedes vean No es que Nami está sacando trueno de su interior Nami no saca trueno, no No se transforma en trueno Nami lo que hace es controlarlo De alguna manera, con esta fórmula o poción Que Chopper podría haber creado O puede crear Él lo que hace es Con las nubes que saca Nami de su especie de báculo Hacer una especie de fórmula Para que Nami Los truenos que saca desde el báculo de ella Desde su palito Esos truenos no le hagan daño Esos truenos La fórmula sería como un recubrimiento especial Hecha de la sangre de los Minx Como su pelaje No se No se si Nami se la rociaría O como es Trate de De variar muchas cosas Mientras la dibujé Quizás con la gota de lluvia O como sea En el caso de que cuando Nami libere Estas nubes Que saca del báculo Ella de alguna forma logra como bañarse Con como es Esa fórmula de ADN de los Minx Y los truenos que ella misma genera Con las nubes No le hacen daño Ella tiene como una aleación especial Podríamos decirlo así Como algo de goma Que ella Puede controlar todos los truenos Que ella libera a libertad Y recubrirse Eso le daría a Nami Una defensa muy grande Nami que no es una gran combatiente De cuerpo a cuerpo Que digamos Le daría una gran defensa Contra los enemigos Que digamos Intenden atacarla Y ya Y ya Tengo una armadura de trueno Que pulverice a los enemigos Digamos al instante Prácticamente También quiero agregarles Que Con esta misma fórmula No se si sería algo Como un rociador O algo por el estilo Pero Afectaría cada sentido De Nami En pocas palabras Porque ella Olería la fórmula O no se No se Alguna forma Que ustedes mismos Como suscriptores Mios Se pueden inventar Estoy abierto A opiniones Alguna fórmula Que ella De alguna forma Con el olor Con esta sustancia Se le active Los sentidos De los Minx En pocas palabras Que la fórmula Está del ADN De los Minx O sea Nami podría tener Mejor olfato Mejor tacto Mejor agilidad O sea La idea inicial Conmigo En esta teoría Era un poco diferente Yo quería convertir A Nami En una especie De Minx Perro O algo por el estilo Pero eso sería Sería muy Whatafuck Y no tendría Nada que ver Con sus habilidades Pero el caso Es que Se esta fórmula Haciendo que Nami Libere más sentidos Que tenga Una mejor visión Y ya saliendo Un poco De eso De La poción Mágica Hecha de la sangre De los Minx Yo quiero agregarle Que para un futuro Power Up Nami necesitará Haki de observación El Haki de observación Yo creo que sería Vital para Nami Al igual que Usub Ella es una luchadora Como quien dice A distancia Ella lanza Rayos Y se maneja Lanzando Sus rayos A distancia Ella no pelea Cuerpo a cuerpo A diferencia De Kung Khalifa Y con Esta de Cocodra Y esta Que era de Cocodra Y subordinada Pues Nami Es como su Pelea A distancia Entonces yo creo que El Haki de observación Le daría a Nami Un gran alcance Un gran poder Para ayudarse A Luchar contra los enemigos Y También El Haki de observación Le ayudaría Mucho más Aparte De esta gran habilidad Que tiene Nami Para controlar El clima Con ese Haki de observación Ella sería Si es imparable Ahora mismo En el mar Que detecta Las tormentas A distancias Increíbles Imagínense Nami Con el Haki de observación Que pueda Ver las tormentas Muchísimo Más distancia Mucho más lejos O sea Yo creo que Nami En un futuro Se ve con un Haki de observación Bastante fuerte Que le ayudaría Muchísimo El Haki de armadura Le tengo Digamos Otra Bueno Otra El Haki de armadura Lo que más bien Yo creo Es que Vamos a entrarnos Directamente Con el señor Franky A darle más Power para Nami Y su palito Mágico Su báculo Mágico Y bueno Si Nami no llega A tener Haki de armadura Hay una perfecta Alternativa Para ella Ahí vamos a meter Al doctor Usup Y al doctor Franky Normalmente Usup El que recrea Estos artefactos Para Nami Prometamos a Franky Digamos que ellos De alguna manera Consiguen Kairoseki Un tipo de Kairoseki Que Bueno El Kairoseki Normal Hacen un báculo De Kairoseki Para que Nami Si tiene que llegar A combatir Cuerpo a cuerpo Con algunos De sus enemigos Ella pueda Golpear Incluso A los usuarios Logia También Por otra parte Franky Tiene los rayos De Kizaru Si no mal recuerdo Se habló de eso Que él tiene Como un diminutivo Una especie De rayo De Kizaru Al igual Que los pacifistas Él podría Incorporarle Esto en el báculo A Nami El rayo Este de Kizaru Sería un poder Destructivo Y si Quería a Nami Con sus ataques A distancia Tendría un gran Alcance Unos ataques Devastadores Y no tendría Que conseguir El hacky De armadura Porque No todo el mundo Puede O Tiene la habilidad Para conseguirlo O no sé Pero el caso Es que Cuesto poder En Nami Podría llegar A otro nivel Y en cuanto A las nubes Que dibujé Lo que yo tenía Pensado Era que Nami No sé Flotar en ellas Así como Una nube voladora Tipo Goku Y alguna combinación Alguna fórmula Aunque No le encontré Una lógica Muy clara Pero como Nami y Usuf Son que crean Estas nubes No es descabellado Que Ella pueda Montarse En esas nubes Y está desnuda Porque me dio la gana Aunque la fórmula Debe rociarle Todo el cuerpo Así que Debe estar desnuda Si no quiere Lotroputarse Y Creo que Nami Podría tener Un gran control De las nubes Ocultarse Con los espejismos Como hizo Con Khalifa Y Llegar a un nivel De Poder destructivo Estamos O sea Con lo que yo le acabo De explicar Del rayo Del Kairoseki Y de las mejoras En su palito Mágico Y de la electricidad Cubriéndole su cuerpo Protegiéndola Tenemos a una Nami No voy a decir Que a nivel Yonko Pero A una Nami Que le da A cualquier vicealmirante Lo pone a comer Tierra Ya para ir terminando Esto de los truenos De Nami Que las rodean En su cuerpo También podríamos Aplicarle la lógica De Luffy Gear 5 Al Nami Tener control De estos truenos Podría No sé De alguna forma Crear una onda Electromagnética En el suelo Por completo Y De esa misma manera Ella poniendo Sus pies en el suelo Sabiendo Donde está Cada trueno Cada rayo Que ella lance Podría crear Como un tipo De mapa Una especie De mapa Que le diga Donde está Cada uno De esos enemigos Lo cual le daría Muchísimo alcance Enrollado Cubierta Con estas mismas nubes Rodeando el terreno Estos espejismos Que ya vemos Que usó Creo que era Khalifa Del Shipping Knight Le daría Una gran ventaja Así como Luffy O sea Estamos viendo A una Nami Increíblemente poderosa Y ya Para ir finalizando También hay que Decirles que Esta Teoría de la electricidad Se aplicaría Para Chopper Digo Él es el que fabricó Esta fórmula Mágica Que me acabo De invertar Chopper También podría Electrificarse De alguna manera Con una de esas Pastillitas Que se come La Rumble Ball Creo que Que se llama Nami también Se podría comer Una Rumble Ball No tiene que ser Una poción Que le rocíe el cuerpo No sé Ya eso dependerá De la imaginación De cada quien Que tanto Power Up Le quieren dar A Nami Pero No tiene Muchísima lógica Demasiada lógica Que Nami Aguante Que Zarrum Ball Le dé Poderes eléctricos No sé Como que Le deterioraría El cuerpo Por completo Aunque sería Digamos Un contra A esta habilidad De De electrificación Que ya tendría A un Cachopper Como es un animal Quizás No No es tan Duro No es tan difícil Para él También Lo de El Kairoseki Quiero aplicárselo A Franky Franky Como robot No sé Si le veo Un Haki Como un futuro Pero digamos Un Franky Con un Kairoseki Por todo el cuerpo Haría mierda A cualquiera Que se le cruce En el camino Sería una gran habilidad Para Franky Aunque en este video Estamos hablando De Nami Y bueno Ya para finalizar El video Yo quiero que Allí va en la descripción Usted me den su opinión Sobre esta teoría ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué opinan De esta Nami Cubierta en rayos Con Haki De observación Con palo De Kairoseki Que lanza rayos De Kizaru Con espejismos Con control De la nube Flotante Ahí va en la descripción Opinen Sobre eso Es muy importante Y más que una teoría Esto fue mi imaginación Dejándola fluir Yo creo que Ahí va en la descripción Ustedes Opinen Con su imaginación Díganme ¿Qué les gustaría Que tuvieran Nami? Búsquenle lógica Háganle escambio A esta teoría Y acomodenla Como ustedes creen Que podría pasar Hagan lo que ustedes quieran Debaraten ahí Los comentarios Y van a venir Más videos De estos Speedpainting Voy a continuar Con los Mujiwaras Luego podría irme Con algunos otros personajes Pero ustedes opinen Ahí ¿Qué otro personaje Les gustaría ver Que yo Les saque Este Speedpainting Power Up Supremo A nivel Nami La diosa del clima Que con estos Power Ups Que yo le he dado Casi nivel Almirante Tanami Y bueno Si les gustó El video Me dejan su like Así que les ha gustado Mi video Y me da más ganas El video Comparte con sus amigos Para que todos Reguen por el mundo entero Así me entienden Para este canal Y yo emocione más Se pasa por el página Facebook Que te hagan la descripción Y bueno Adiós ¡Suscríbete!